Bueno, continuamos en Sinergia Informativa, este fin de semana se va a realizar una feria virtual para apoyar a empresarios y emprendedores, se trata de que este sábado 13 y domingo 14 se lleve a cabo una vitrina multisectorial generando conexiones, vamos a escuchar a Mauricio Valencia quien es el subsecretario de creación y fortalecimiento de Medellín para que nos haga la invitación, que la idea no es solamente para los emprendedores, es para nosotros los compradores, aquí está. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico queremos invitarlos el próximo 13 y 14 de junio para que participen de Generando Conexiones, que es una vitrina virtual multisectorial en la cual podrán vivir una experiencia 3D muy novedosa, crear su avatar, ingresar a pabellones virtuales, interactuar con visitantes, empresarios, emprendedores, conocer los productos y servicios que ellos tienen para todos ustedes, ahora que se viene el Día del Padre es una oportunidad propicia para comprar sus regalos mientras apoyan a los empresarios y los emprendedores de la ciudad, 13 y 14 de junio generando conexiones. Bueno, continuamos en Sinergia Informativa, vamos a saludar en estos momentos a Diana María Castaño, ella es subsecretaria, subdirectora, en la Corantioquia son directoras y subdirectoras, subdirectora de gestión, bienvenida a Sinergia Informativa, Diana María. Hola, mi nombre es Ana María Castaño. Ah, es Ana María Castaño. Sí, tranquilo, no importa. He pasado por todos los nombres de Corantioquia el día de hoy. Bueno. No te preocupes, y soy subdirectora de ecosistemas. Entonces me va a tocar preguntarle eso, ¿cuál es su cargo? A vergüenza, pero es que sí. No te preocupes, en estos días es muy normal que todos nos confundimos. Mi nombre es Ana María Castaño, soy la subdirectora de ecosistemas de Corantioquia. ¿Y tiene que ver usted con saneamiento, Ana María? Con guardabosques. Ah, ya volvimos a los guardabosques. Bueno, es que 77, bueno, tengo que decirlo porque estoy en directo y tengo que confesar, lo que pasa es que íbamos a entrevistar a la directora y se le presentó un problema inicialmente, entonces luego íbamos a gestión, 12 mil millones, aprovecho para dar la noticia, 12 mil millones de pesos en gestión para los alcaldes, aprovechen alcaldes para que presenten proyectos a Corantioquia porque hay 12 mil millones de pesos para sus proyectos, pero volvemos a un tema que se presentó ayer y es bien importante, 77 guardabosques en 23 municipios de 80 que son la jurisdicción de Corantioquia, ¿cierto? Correcto, nosotros tenemos un convenio con la gobernación de Antioquia, gracias al cual vamos a ubicar 77 guardabosques a hacer labores de control, de vigilancia, de orientación inclusive al ciudadano cuando visite las áreas protegidas y los predios que tiene la gobernación de Antioquia que cumplen una función de protección de cuencas abastecedoras. Entonces son 24 municipios, 77 guardabosques, es un convenio muy hermoso, que además es poner gente local a estar trabajando en su territorio, ayudándonos a preservar nuestro patrimonio natural que es lo más valioso que tenemos y ayudándonos a mostrarle a la gente que tenemos que ayudar entre todos a cuidar nuestras áreas protegidas. Y un elemento importante, no solamente gente local, sino que ustedes hablan de una escogencia inclusiva, ¿a qué se refieren con eso? Mira, nosotros tenemos la orientación de la directora para que Cora Antioquia, y esto también ha sido compartido con la gobernación de Antioquia, para que nosotros más allá de pensar en solamente técnicos y solamente de un perfil muy especializado, tengamos esa apertura para que siempre haya espacio para que, por ejemplo, mujeres participen. En los programas nuestros de guardabosques, muchas personas se pueden sorprender, pero la participación es del 40% de mujeres. Entonces queremos garantizar que eso siga siendo así, y por eso estamos pues haciendo esa inclusión de... ¿Me estás oyendo? Quieta, quieta, pero no me muevas la mano porque se tapa la cara. Listo, qué pena. Bueno, es que estoy en el celular y se me empieza nada a meter cosas. Tranquila, tranquila. Qué pena. Bueno, oiga, entonces mujeres... Ha sido 40% de participación de mujeres y queremos garantizar que eso siga siendo de esa manera. Otro elemento muy importante que incorporamos este año es que le vamos a dar una calificación especial a aquellos soldados y miembros de la policía que hayan prestado su servicio militar y que en su formación hayan recibido capacitaciones en el sistema ambiental para que también tengan prelación en los procesos de selección de los guardabosques. Entonces yo pienso que esto va a ser algo que va a redundar en tener personas con mucho arraigo, con un sentido de valoración impresionante para los recursos naturales y que cada vez va a ser mucho más incluyente en que muchas personas del territorio puedan participar. Excelente. Oiga, María, una última preguntita porque se nos acaba el tiempo. Ya me lo insinuó al principio porque yo me imagino y muchos me imaginamos si un guardabosque es cualquiera. No, debe tener formación y sobre todo si se trata de responderle a la humanidad en estos momentos con la defensa, protección, respeto como guardabosques de nuestro sistema ecológico que está tan amenazado. Así es, pero realmente nosotros más que una formación profesional o una formación técnica son personas con un arraigo fuerte por esas áreas donde van a desarrollar sus labores. Personas que conozcan el territorio, personas con capacidad de interactuar con los demás habitantes de ese territorio. Porque una de las labores que hacen los guardabosques es socializar y contarle a nuestras comunidades que estas áreas están protegidas por unas razones, que tienen unos planes de manejo y cómo entre todos somos corresponsables de su protección. Porque más allá de que se declara el área protegida, todos somos copartícipes en su conservación. Muy bien, María, muchísimas gracias. Felicitaciones, mucha suerte con esos guardabosques que ojalá no sea ya para 24, sino para los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. Muchas gracias. Si me deja leer una ñapita, vamos a tener 13 municipios adicionales que ya están por fuera del convenio con gobernación, quedaremos directamente desde Corantioquia. Eso nos sube a 13 municipios adicionales. El total serían entonces 37 municipios y serían 111 guardabosques en toda nuestra jurisdicción de los 80 municipios. Ojalá alcanzáramos para todos los municipios. Sí, porque eso vale plata, eso vale plata. La gobernación para estos 24 puso más de 100, más de 100 millones, va a redondear rápidamente porque me acaba el tiempo, más de 100 millones de pesos y Corantioquia puso más de 400, entonces eso cuesta plata. Son 500 millones de gobernación y 660 de Corantioquia. Sí, señor, porque son más de 1.100 millones, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, felicidades. Y terminamos diciendo, a propósito de la invitación, de lo que dijimos hoy de los 350 profesionales de la salud que se capacitan en el manejo de respiradores mecánicos, que el SENA también hace parte de este convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y, por supuesto, Ruta N, Ispiramed, porque se comprometieron en la ciudad de Medellín a hacer lo que en un principio de la pandemia sonaba como muy trágico, muy tremendista, y es que cuando empiecen a llegar los enfermos del COVID-19 a las UCI y no hay respiradores, pues aquí en Antioquia se pusieron a hacer respiradores mecánicos con el liderazgo de Ispiramed. Y el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, con sus aprendices y sus docentes, también está metido en este proyecto importantísimo que tiene que ver con la salud y la vida de los colombianos. Me voy para la calle, entonces me pongo mi tapabocas, está el derecho. Sí, señores, bien juiciosos, responsables, todos. Gracias. Chao. 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 Chao.